La Ministra de Salud, señora Midori Eavich. El Presidente, señor Presidente de la Región, muchas gracias por su recepción. Al excelentísimo Embajador de España, estimados y distinguidos congresistas. El Director Regional de Salud, al Director de este lindo Hospital Santa María del Socorro. Personal de este maravilloso Hospital, pueblo que nos acompaña el día de hoy. Amigos, todos, buenos días. Hola, Ica. Muchas gracias por estar aquí. Esta es una magnífica oportunidad para recordar que la política del sector salud, determinada por el señor Presidente, busca el objetivo de mejorar la salud de todos nuestros compatriotas, y en particular aquellos que están en una situación de desventaja, tratando de cerrar las brechas en los indicadores de salud en todo el país. Para lograr ese objetivo, se han planteado tres estrategias, tres lineamientos de políticas fundamentales. Una es extender la cobertura a toda la población. Esperamos progresivamente, y en tiempo relativamente corto, poder decir que todos los peruanos están cubiertos por servicios de salud. Todos, sin distinción de lugar geográfico o posición socioeconómica. Para que esto sea posible, necesitamos hacer un esfuerzo muy grande para poner a su servicio más y mejores servicios. Este hospital es una prueba del camino que hay que recorrer para que esté a disposición de ustedes más y mejores servicios. Con infraestructura moderna, con tecnología de punta, con equipo que nos permite dar un mejor servicio. Pero no nos olvidemos también, como ha sido mencionado, que el nivel hospitalario tiene que ser apoyado por la atención primaria. Y en coordinación con el gobierno regional, la dirección regional de salud, venimos trabajando intensamente para planificar no solamente la existencia de hospitales, sino de redes de servicios que nos permitan brindar la atención primaria, la atención preventiva, la promoción de la salud, y también, como no, atención de alta complejidad, si así se requiera. Y en ese camino, el gobierno del presidente Ollantumala ha sido muy claro en términos de dar mejores servicios y más complejos a la población. Yo quiero aprovechar hoy para recordar que estamos al inicio de un maravilloso plan, el Plan Esperanza. El Plan Esperanza permite, como política de Estado permanente, llevar a los hogares peruanos detección temprana de esta terrible enfermedad que es el cáncer. Y a la vez también llevar servicios de tratamiento para aquellas personas que lo requieran y siendo asegurados del CIS, tratamiento absolutamente gratuito. Estoy segura que este hospital podrá insertarse en este noble propósito de constituir una red a nivel nacional de tratamiento, pero sobre todo de prevención de las enfermedades oncológicas. Esta es, por lo tanto, una oportunidad magnífica para recordar que tenemos aún mucho que caminar para tener una población saludable. Parte de lo que tenemos que caminar es el compromiso de la propia población con hábitos saludables que permitan prevenir las enfermedades. Entonces, estamos juntos en esta batalla para mejor salud, mejores servicios. Y no nos olvidemos de un tema muy importante hoy que inauguramos, una infraestructura. La atención de salud es, en parte, infraestructura, equipamiento, tecnología, pero es, sobre todo, calidad de atención. Y eso está en manos de los trabajadores de salud. Yo sé que hoy contamos con un personal que está motivado y convencido convencido de la importancia de la calidad de la atención, del buen trato al paciente, de la seguridad del paciente. Hagamos de esto un compromiso permanente en este momento, delante de esta maravillosa infraestructura, porque eso es lo que le pone corazón a la atención de salud. Por otro lado, es un momento también para reiterar la voluntad política de este gobierno de hacer un cambio fundamental sobre la base de estos lineamientos, eliminar las barreras económicas al acceso a los servicios, porque de poco nos serviría tener esta linda infraestructura si para poder ser atendida en ella necesitamos dinero y pagar. Necesitamos que la gratuidad se extienda progresivamente hasta alcanzar un sistema donde no existan barreras para la atención. Y en eso estamos todos juntos, trabajadores, población y gobierno, autoridades nacionales, regionales y locales. Entonces el día de hoy aquí en ICA renovamos ese compromiso, delante de todos ustedes, con el apoyo también del Congreso, invalorable para que estas normas sean posibles. Y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta maravillosa aventura hacia la salud para todos. Muchas gracias. Palabras del señor presidente.